Hoy hablamos del fenómeno de la promesa, ¿cómo lo estás viviendo? Pues yo con mucha alegría y muy agradecida de todo lo que nos está trayendo, pues las maravillas, ¿no? ¿Cómo empezó esta andadura para ti? Al principio veías claro que iba a funcionar, tenías tus dudas... Hombre, yo confiaba en el equipo y en el proyecto, ¿no? Y en el reparto, que el reparto es maravilloso, todos mis compañeros. Y yo confiaba que iba a durar un poquito, pero claro, no me imaginaba todo lo que había venido después, que ha sido... ¿Cómo os sentís, por ejemplo, dicho así de forma clara, os habéis cargado a Mares para siempre, que llega a su final? Mía es la venganza, no sé si la habéis cargado, venía cargada ya, pero también ha desaparecido. Bueno, yo pienso que quizá ha llegado el fin, ¿no? Era su momento. Era el momento, yo no pienso que nos hayamos cargado a nadie. De hecho, me da pena que se haya acabado el trabajo para los compañeros. Pero bueno, igual que en cualquier otro momento, pues la promesa también terminará y empezarán otros proyectos buenos. Y todo es un círculo de trabajo que está bien. Puede que le quede muchísimo a la promesa, pero imaginemos, ¿cómo te imaginas ese posible desenlace de la promesa y de tu personaje? A ver, yo no me hago mucho la idea, porque lo mismo te digo algo y da un giro. Pero quizás me imagino lo típico, ¿no? Que Manuel y Jana terminen juntos. María también tenga a alguien con el que se haya casado, ¿no? En este caso mi personaje. Y que todos más o menos terminen emparejados. Eso me lo imagino. Final feliz, ¿te imaginas? Final feliz, sí. Me lo imagino, lo típico. Grabáis en el Palacio El Rincón, que es propiedad de Tamara Falcó, pero lo ha puesto en venta. ¿Cómo puede afectar esto a la serie? ¿Os vais a mudar? ¿Te imaginas? Pues yo tampoco lo sé, la verdad. O sea, yo pienso que quizá el contrato haya una cláusula que nosotros podamos seguir yendo a grabar allí. ¿Que se lo vendan a otros? Que no lo sé. Es que esa pregunta. No te la puedo responder. No es para ti, pero yo te pregunto. No, pues la verdad que no tengo mucha idea de cómo lo harán. ¿Os habéis cruzado alguna vez a la marquesa por allí, que ha ido a controlar o algo? No, nunca. No hemos tenido el honor de conocerla. Mástima. Hablando del éxito de la serie, supongo que también te has enfrentado un poco al fenómeno fan. Porque eras una actriz que no era demasiado conocida y de repente te expones a este fenómeno. Una locura. Una locura. Y bueno, es que recibo muchísimo cariño diario de muchísima gente. Que claro, ellos me conocen a mí, pero yo no los conozco a ellos. Entonces es como todo el rato palabras de cariño, de que me gusta tu personaje. ¿Algún hater que también los hay? Pocos. En mi caso, algunos hay. Pero bueno, yo no me centro en lo negativo, me centro en lo positivo. Y lo más raro, surrealista, que te han enviado, que te ha pasado por la calle encontrándote a alguien. O sea, me han reconocido en la calle, que eso no me importa, pero cuando, por ejemplo, voy al gimnasio, ¿no? Con las pintas que vamos al gimnasio. Con las pintas que vamos al gimnasio, que luego es donde menos quieres que te reconozcan. Tú vas con tu borrito a la piscina, con tu bañador, ahí, tu albornoz, ta, 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 ta. Y de quedarse las mujeres mirando, ¿no? Las mujeres mayores de decir, tú eres, yo te conozco, tú eres... Tú eres María Fernández. Y yo, sí, soy yo. Sí, 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 sí. Se habla mucho siempre del ritmo de las series diarias, que es cierto que esto ha cambiado un poco conforme era hace algunos años. ¿Cómo lleváis los tiempos de una diaria, que al final va todo más rápido que en una semanal? A ver, al principio se hace duro, porque te tienes que hacer al ritmo y el ritmo es todo el tiempo. Pero ya luego cuando lo vas cogiendo al ritmo, vas cogiendo tus espacios dentro de ese tiempo, ¿no? Porque hay muchas esperas, entonces no vas gastando tanta energía y vas pudiendo hacer otras cosas a lo largo del día. Entonces como que lo metes en tu rutina y ya forma parte de tu vida. De lunes a viernes, tu vida es de esa forma y tú vas solucionando cosas, pero desde la distancia, ta, ta, ta. Y ya te haces al ritmo y bien. Una vez que lo pasas, además estás trabajando con familia, porque es que estamos 24-7 juntos todos. Entonces, cachondeos, familia y es muy divertido. Hay roces también, hay amor dentro del equipo. O sea, hay mucho cariño. Hay mucho cariño. Y hasta aquí puedo leer. Sí. Para terminar, ¿qué nos puedes avanzar de lo que está por llegar en las próximas semanas de La Promesa? O sea, a ver, yo ahora se está emitiendo, pues el parto de Pi, bueno no, el parto de Pi ya se ha emitido, se han llevado a su bebé. Y bueno, pues en estas próximas semanas se descubrirá lo que pasará, que se encontrará, pero en algún lugar, ¿no? Y tendremos que ir a buscarlo y toda esta historia. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y que sigan los éxitos con La Promesa. Muchas gracias a ti, un placer igualmente. Gracias a ti, un placer igualmente.